Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Segunda carta del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Pues te damos gracias, Padre, por ser nuestro Dios, nuestro Salvador. Gracias por tu fidelidad, tu misericordia. Gracias por tu perdón, Dios, y en la manera en como tú nos has mostrado a Cristo, de una manera gloriosa, única, genuina, verdadera. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por habernos dejado tu palabra a la Biblia, para que seamos conducidos, guiados a través de ella. Te damos gracias por todo y te pedimos que tú en esta noche hable a nuestros corazones, nos instruya, Dios, y siga obrando con poder en lo más profundo de nuestras vidas por medio de tu palabra, Dios. Ayúdanos a estar atentos y despiertos y que tú alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender la verdad de lo que tú quieres para con nosotros en cuanto a la doctrina, cómo poderla aplicar a nuestras propias vidas en lo personal y como iglesia. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Vamos a seguir con la segunda carta de Juan. Creo que es importante de seguir recordando algunos puntos, ya no solamente a modo de extendernos para explicarlo, ya lo sabemos, pero sí cuanto menos esas connotaciones que deben de ayudarnos a seguir el hilo, ¿verdad?, de lo que estamos estudiando en estos trece versículos. Y nos encontramos en una carta donde también vemos la continuidad de la primera carta de Juan, donde es importante que esos ciento cinco versículos de la primera carta que estudiamos hace un tiempo sea algo que tengamos también en mente o estudiado, cuanto menos leída. Porque lo que vamos a ver en esta segunda carta, lo que estamos viendo y lo que, si Dios permite, también veremos en la tercera carta de Juan, es una unión, ¿verdad? Es como que hay una sola carta, aunque con tres mensajes, pero en esos tres mensajes es unificado por ciertas connotaciones y ciertos puntos doctrinales que son en los que se está basando aquí el apóstol Juan. Ahora, la primera carta, de manera extensa, el apóstol Juan ha puesto bases, pilares sobre esos fundamentos de la verdad cristiana. Aquí en esta segunda carta vemos como una síntesis, ¿verdad? Vemos como algo reducido, pero nos sigue hablando de las mismas verdades. Así que vimos en cuanto al lugar, al tiempo, al autor, a los propósitos, cosas que son importantes para el estudio de cualquier libro de la Biblia o de cualquier carta. Pero ahora estamos dividiendo estos trece versículos, que es lo que solamente quiero hablar de este bosquejo. El primer punto de los cinco puntos que estamos dividiendo tenía que ver con esta salutación, que son los versículos del uno al tres. Pero dentro de esta salutación estamos viendo que aparece hasta el versículo número cuatro cinco veces la palabra verdad. Y de estas cinco veces que aparece la palabra verdad, hay cuatro cosas que podemos sacar. En el versículo número uno, son dos veces repetida la palabra verdad, pero en el dos, en el tres y en el cuatro aparece nuevamente la palabra verdad. Y algo que estudiamos la semana pasada con respecto a esta primera vez, que es mencionado en el versículo número uno, está dos veces en la verdad, tiene que ver con la unión. O sea, que la verdad de Dios, la verdad doctrinal, dijimos, que une a la iglesia, une al cuerpo de Cristo, une a los cristianos, nos une a nosotros como hermanos. Y que esta unión tiene que ver luego en su extensión, avanzando en la carta, en cuanto a cómo refutar al engaño, ¿verdad? Es la verdad contra el engaño. O sea, la verdad doctrinal de Dios nos une, nos unifica para que seamos o estemos preparados para poder contrarrestar el engaño o la falsedad de aquellos falsos maestros de este primer siglo de la era cristiana, finales del primer siglo del gnosticismo. Luego nosotros vimos que en el versículo número dos también nos encontramos con una verdad, y es la verdad que nos enseña a permanecer. Bueno, vamos a ver si Dios permite en esta noche el versículo número dos, si Dios permite también el tres, para poder ver que la verdad también nos lleva a permanecer. La verdad permanece en nosotros, los cristianos. Pero en el versículo número tres encontramos una expresión de gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo que tiene que ver también con una verdad que bendice. Es una expresión de bendición. Así que la verdad de Dios también nos bendice. Y por último, la quinta vez que aparece la palabra verdad es en el versículo número cuatro, que es que la verdad de Dios, y esto es algo que a mí personalmente me gusta mucho, nos controla, nos dirige, nos lleva, nos empuja, nos apremia, nos constriñe. Esa es la verdad de Dios también. Y que estas cinco veces que aparece esta palabra es algo destacable y que es algo donde estamos dedicando un poco de tiempo porque merece la pena poder desglosar estas verdades que aparecen cinco veces para poder ver qué es lo que Juan quiere enseñarnos dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, veremos también en el segundo punto que tiene que ver con este elogio de la permanencia de la verdad, versículo número cuatro, el tercer punto tiene que ver con una exhortación en base al amor bíblico dentro de la iglesia. Juan está exhortando con respecto a la exhortación del amor bíblico que debemos de tenernos los unos con los otros. Luego tenemos los versículos siete al once, donde nos está haciendo advertencias directas y concisas de los falsos maestros. Y por último, la despedida, que son los versículos doce y trece. Vamos a leer los tres primeros versículos, o los cuatro, porque incluye la quinta vez la palabra verdad, y vamos a continuar con el versículo número dos, que es el que nos tocaría en esta noche. Dice, el anciano a la señora escogida y a sus hijos. Vuelvo a reiterar que aquí hay dos interpretaciones. Hay quienes dicen que esta señora elegida o escogida tiene que ver con una mujer física y que sus hijos son hijos físicos. Y la otra interpretación, que es la que yo abrazo, la que creo, la que he estudiado, la que para mí es la que se está enseñando, aquí la señora escogida o elegida es la iglesia y sus hijos somos nosotros los miembros de la iglesia. Y hay diferentes puntos en los cuales yo me baso para poder, no solamente yo, hay otros cristianos, apoyar en base a esta verdad. Pero dijimos también que, sin descartar la una de la otra, porque las dos tienen cavidad, no varía la enseñanza, que esto es lo que nos importa, lo que nos está enseñando. Dijimos que el anciano aquí hace referencia en un hombre mayor de edad, que lo era Juan también, sino el respeto y autoridad que la iglesia consideraba para con Juan. Juan, el anciano, este artículo determinante, está hablando de una sola persona con características especiales. Es el anciano, no es un anciano, ¿verdad? O no es uno de los ancianos, no, es el anciano. Haciendo referencia aquí, en cuanto al escritor, quien es Juan, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Esto lo hemos tratado la semana pasada. Lo importante, hablamos de la naturaleza de la verdad y esa verdad que nos une como hermanos en Cristo. Pero él sigue diciéndonos en el versículo número 2, a causa de la verdad, que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ahora nosotros, para continuar con el versículo número 12, es importante ver, perdón, el 2, es importante ver lo que nos dice el texto nuevamente. A causa de la verdad. Nosotros no dejamos de ver lo que nos enseña precedentemente el versículo número 1 porque va en su contexto. Pero dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Nota que este con nosotros, en nosotros, no hace referencia solamente a un paralelo de la iglesia con una familia. Aquí está hablando, y es por lo cual una de las cosas que yo creo, que está hablando de la iglesia en general. Al igual como también nos dice el versículo número 1, el anciano, la señora, escogida a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. se me hace difícil la interpretación de una mujer y sus hijos cuando habla de que todos los que conocen la verdad ama a esa esposa o a esa mujer con sus hijos. Así que esto es más universal para la iglesia. Pero dice que a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Entonces, después de que hemos visto la verdad que une a los creyentes o a los cristianos, ahora vamos a seguir viendo esta salutación que nos sigue enseñando esta verdad que permanece en nosotros, en los hijos de Dios. Y vemos que Juan tiene un verdadero compromiso con la verdad. Juan no solamente conoce la verdad hablándonos de la naturaleza de Dios, de Jesucristo, sino que por causa de ese conocimiento de la verdad, como aquel quien está escribiendo esta carta, él tiene un compromiso a causa de la verdad, él quiere enseñar la verdad. Y este es un compromiso que vemos con bastante notoriedad en la vida del apóstol. Este es el motivo por el cual Juan escribe esta carta, es por causa de la verdad que vemos que Juan está escribiendo esta carta. Pero es consecuente también al valor que tiene la verdad para con Juan que Juan a la misma vez está tratando de enseñar en esta carta cómo poder refutar el engaño y la mentira en base a lo que es la verdad. La verdad aquí ocupa un papel muy importante. Por eso aparece cinco veces en cuatro versículos. No olvidemos que, digamos, en cuanto al cuadro histórico, aquí Juan está escribiendo en unos días donde a finales del siglo I había muchas herejías, engañadores. Hablamos de este tipo de gnosticismo, los ferintos, los bocetistas, aquellos que habían salido de nosotros, pero no eran de nosotros, engañadores, falsos maestros. Y Juan sigue teniendo esto en mente como una preocupación y, por tanto, este es uno de los propósitos, dijimos, por el cual se escribe esta carta. Así que, para Juan es importante seguir hablando de la verdad porque este, digamos, es el arma para poder combatir con la mentira. con el error, con el engaño. Eso es algo que también nosotros vemos en cuanto a lo que estamos estudiando. Entonces, es en base a esta verdad que nos une como cristiano, que nosotros podemos ver que a la misma vez nos está llevando a amarnos como aquellos quienes conocemos y amamos en verdad. Dijimos algo muy importante, ¿verdad? Este conocimiento y en base a esta verdad que Juan nos está presentando, siempre va en vinculación con el amor. Y es por causa de que conocemos la verdad y es la verdad la que nos ha libertado y es la verdad la que nos ha salvado que como resultado de esa gran obra de Dios, nosotros, dentro de la iglesia de Cristo, vemos que el resultado de esa salvación y conocimiento en base a Cristo es poder amarnos entre entre nosotros. No solamente habla de la naturaleza de la verdad, sino a la misma vez está hablando de la naturaleza del amor. Y sin lugar a duda esto es algo que Juan explicó con bastante más claridad y extensión escritural en su primera carta. Pero habla de esa naturaleza del amor. Si nosotros vamos a la carta de los Corintios para poder recordar o hacer recordatorio brevemente de esa naturaleza del amor bíblico con el que somos llamados a amarnos los unos a los otros, creo que hay un pasaje que sin duda alguna es aquí en primera de Corintios 13 versículo del 4 al 13 donde nos enseña cómo es la naturaleza del amor de Dios y cómo es que Juan nos está enseñando de amarnos de esta manera genuina, real y verdadera. Este es el amor con el que nos tenemos que amar. Y dice en el versículo número 4 el amor es paciente, esta es la definición del amor bíblico, el amor de Dios. El amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se rebocija de la injusticia sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño, pero ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es, es el amor, creo que de manera breve y muy resumida, en pocos versículos nosotros vemos aquí una profunda definición de lo que es el amor de Dios, y es precisamente como Juan nos enseña, nos dice que tenemos que amarnos con estas características, en base a esta definición, así que si tú y yo queremos saber cómo es que tenemos que amarnos, con qué profundidad o con qué conjunto de características en base al amor, aquí las tenemos bien definidas, esto hace referencia al amor agape, el amor que proviene de Dios, el amor con el que Dios nos ha amado, y este es el mismo amor que Juan nos enseña que es con el que nosotros tenemos que amarnos, vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo número 18, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en y en verdad, pero parte del versículo 19 dice, en esto sabemos que somos de la verdad, esto es lo que Juan quiere tratar, trata de enseñar, en esto es como sabemos cuando no amamos de palabra ni de lengua, sino que estamos amando en hecho y en verdad, dice Juan, entonces como sabemos que somos de la de la verdad, cosa que bien podemos llevarlo al paralelo de lo que Juan sigue enseñándonos en la segunda carta, entonces la verdad en el contexto de Juan tiene que ver con la presencia de Cristo en el cristiano, esta verdad en su contexto sin duda alguna Juan está enseñándonos que esa es la presencia de Cristo en nuestras en nuestras vidas, entonces es algo de mucho peso, es algo muy real, muy verdadero, es aquello que nos ha transformado, que nos ha cambiado, que nos ha poseído y a la misma vez aquello que nos está enseñando cómo es que nosotros debemos de seguir haciendo en cuanto al amor, así que esta es la verdad que permanece en los hijos de Dios, esta es la verdad en el cristiano que también se identifica con el Espíritu Santo, al cual Juan hace referencia también de la verdad, nos habla de la naturaleza de Cristo, de Cristo en nosotros y esta es la verdad que también Juan quiere hacernos entender que hace referencia también al Espíritu Santo y nosotros podemos ver en Juan en el capítulo número 14 en el Evangelio de Juan versículo número 17 que nos enseña es decir el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce pero vosotros si le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros Juan quiere que sepamos también esto que esta verdad también es otra definición otro acompañamiento o característica de la vida del Espíritu Santo en nosotros el Espíritu de verdad dice Juan en su primera carta capítulo 5 versículo número 6 este es el que vino mediante agua y sangre Jesucristo no solo con agua sino con agua y con sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad así que qué bueno es verdad ver también que esta verdad implica no solamente la vida de Jesucristo en nosotros sino que también está implicando por inclusión la vida del Espíritu Santo en nosotros así que ya es una verdad que es más tediosa o que tiene más peso ya no se está hablando del Dios trino es Dios con nosotros no estamos amando por eso nadie puede amar con el amor de Dios si no ha sido anteamado y recibido el amor que Dios nos tiene para con nosotros a través de su Hijo Jesucristo de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo Unigénito para que todo el mundo que crea no se pierda sino que tenga vida eterna entonces nos habla de algo que ya tiene mucha responsabilidad para con nosotros esta verdad tiene e identifica también a la vida del Espíritu Santo en nosotros de modo que la verdad que hemos conocido es lo que Juan dice permanece en nosotros y no lo hará que esto es lo que Juan trata de enseñarnos en el versículo número 2 por un tiempo sino debemos de entender que esto es por siempre o como dicen en el original por siglo dicen griego griego español claro pero dicen el versículo número 2 nuevamente a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para cuánto tiempo no es un asunto efímero o temporal no es un asunto que tiene que ver con las cosas eternas porque Dios es eterno así que esta verdad ya es algo más grande no está tratando con algo pasajero con un problema específico en un momento específico de la iglesia o determinado no aquí está tratando con asuntos eternos así que la verdad nos identifica con Cristo en nosotros el Espíritu Santo morando en nosotros que es como permanece la verdad en nosotros y esto dice que no es por un tiempo sino que esto es para para siempre como que está sellando esa verdad en nuestras vidas como cristianos y esto para mí es un gran elogio viéndolo como Juan lo está enseñando y como creo que es a la iglesia ya no es una familia solo sino que esto son las características que la vida nos enseña que debemos de apropiarnos toda la toda la iglesia cada quien de nosotros entramos en estas bendiciones cada quien de los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador esto es para nosotros por eso habla de esa permanencia algo que no es por un momento sino permanece en nosotros y esto lo hará eternamente ahora esta verdad también es la que hace morada en la vida del cristiano esta verdad es la que nos lleva a entender que es como el Espíritu Santo el Dios Trino mora en nosotros viene a morar a un santuario y resulta que el santuario de la morada de Dios somos nosotros el templo del Espíritu Santo y esto es algo también muy especial Pablo lo enseña a los corintios en una manera donde creo que no tenemos duda alguna su primera carta a los corintios en el capítulo número 6 en el versículo número 19 o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros el Dios Trino viene a morar en su santuario donde somos nosotros quienes hemos recibido y amamos la verdad hablándonos de Cristo hablándonos del Espíritu de verdad del Espíritu Santo pero hablándonos también del Dios Padre Juan capítulo 14 versículo número 23 y dice en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo número 23 palabras en primera persona de Jesucristo Jesús respondió y le dijo si alguno me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada así que bien podemos decir que esta es la verdad que mora en nosotros nosotros somos el santuario del Dios Trino Dios Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en este tiempo bien podemos decir que es la persona porque es la dispensación de la era del Espíritu Santo quien está morando en nosotros por eso es la necesidad tan grande que nosotros debemos de entender que debemos tener de la guianza del Espíritu Santo de la llenura del Espíritu Santo del vivir en el Espíritu Santo de andar en el Espíritu Santo porque es imprescindible para que nosotros podamos vivir nuestra vida cristiana haciendo aquello que Dios nos ha encomendado hacer a través del Espíritu Santo es que nosotros no hemos quedado huérfanos debemos entender que la figura del Dios Padre está en el cielo la figura del Dios Hijo glorificado está a su diestra siendo glorificado e intercediendo por todos los santos por su iglesia y la iglesia no ha sido abandonada nosotros no hemos sido dejados huérfanos por eso es la promesa del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano y por eso es tan importante que nosotros tengamos este deseo de poder conocer la persona del Espíritu Santo porque es necesario es sumamente necesario algo de lo que siempre decimos lo tenemos a veces muy alejado de nuestro pensamiento como algo no necesario como simplemente una doctrina no estamos en la era del Espíritu Santo y necesitamos como nunca que Él nos y aparte la obra del Espíritu Santo una de las funciones que tiene es que Él nos guiará a toda la verdad Él es como Juan también dice en su primera carta vosotros tenéis la unción del Santo hablándonos del Espíritu Santo y entonces no tenéis necesidad de que nadie os enseñe alguna cosa hablando de los falsos maestros pero ¿por qué? porque el Espíritu Santo dice está sobre vosotros y si esto es una verdad que nosotros debemos de creer y abrazarla ¿por qué tenemos tantas veces necesidad de escuchar de preguntar en el sentido de dar nuestros oídos a cosas que no son ciertas o no son bíblicas? Él está con nosotros esto forma parte de la cláusula del nuevo pacto Él está ahora en nosotros dentro de nosotros nosotros somos morada del Espíritu Santo y esta es la manera como nosotros estamos viendo que Juan contrarresta la verdad con el engaño de los falsos maestros por eso también podemos ver que los que no son de la verdad no confiesan la verdad quienes no pertenecen a la verdad no pueden amar la verdad y ellos no pueden confesar la verdad y eso es lo que en segunda de Juan nos escribe en el versículo número siete pero muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne ese es el engañador y el anticristo muchos dicen engañadores han salido al mundo que no confiesan la verdad por lo tanto no pueden amar la verdad ni pueden amar en verdad esto solamente es para los cristianos mira como dice en la primera carta de Juan capítulo 2 versículo número 20 y 21 pero vosotros tenéis hemos dicho aquí más literalmente unción del santo y todos vosotros lo sabéis ahora bien dice Juan no se ha escrito porque ignoréis la verdad al contrario sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad quien es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo este es el anticristo el que niega al hijo el que niega al padre el que niega la verdad para Juan tiene mucho peso dejar claro convincente la doctrina de la verdad de quien es Dios luego dice también el versículo número 27 y en cuanto a vosotros la unción que recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira y así como os ha enseñado permanecéis en quien en él así que nos está hablando de la verdad que permanece en nosotros que mora en nosotros es Dios en nosotros hablándonos del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y no por un tiempo sino que dice para siempre y ahí siempre vuelvo a dar esta pequeña connotación en el griego tiene que ver por los siglos con eternidad así que no es una cosa no es un asunto es Dios en nosotros y eso es muy especial que podamos verlo como la Biblia nos está enseñando que lo veamos seguimos adelante el versículo número 3 y ahora vemos la verdad también que nos bendice dice gracia misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo Hijo Hijo del Padre en verdad y amor ahora estamos viendo esta verdad que bendice a su iglesia a todos aquellos que son y conocen la verdad cada cristiano dice gracia misericordia y paz ahora estos son términos usados en el Nuevo Testamento para saludos de las epístolas por eso este tipo de saludo a la misma vez no es un saludo normal por alguien que tenga un pensamiento o un apreciamiento hacia alguien no aquí está saludando con un saludo que proviene del carácter de quien de Dios así que este saludo esta salutación incluye esta grandísima bendición de Dios entonces es una verdad que también nos está bendiciendo por eso dice que es gracia misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo Hijo del Padre en verdad y y amor dicen romanos capítulo número 1 versículo número 7 para ver un poco esta esta expresión de gracia misericordia y verdad aquí vemos que la gracia se combina con la paz romanos 1 7 a todos los amados de Dios que están en Roma llamados a ser santos gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esto tiene que ver de Dios con nosotros Juan está haciendo el instrumento en este saludo de lo que proviene de quien de Dios no es un saludo suyo personal algo que él está dando no él está dando aquello que desea que Dios nos dé la gracia tiene que ver con Dios la misericordia tiene que ver con Dios la paz tiene que ver con Dios por estas son verdades que nos bendicen es el carácter de Dios Efesios capítulo número 1 versículo número 2 gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo en Gálatas 1 3 hay mucha cita gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo en Judas versículo número 2 el último libro del Nuevo Testamento por tanto de la Biblia antes de Apocalipsis misericordia paz y amor o sean multiplicados aquí nos está hablando de la combinación de misericordia y paz así que estas tres palabras gracia misericordia y paz digamos que es un resumen de lo que es la salvación de Dios en nosotros a la misma vez que es un saludo y esto es algo que me ha llamado mucho la atención lo que está Juan aquí recordando es como nosotros hemos sido salvados como él nos ha rescatado la gracia nos está hablando de esta salvación la misericordia por tanto también y la paz aquel resultado de lo que ha hecho la gracia y la misericordia que es lo que tenemos como resultado paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento eso es lo que también Juan quiere que entendamos lo que hemos recibido como beneficiarios de la gracia de Dios de su misericordia que es aquella paz que está en nosotros por eso me gustaría hablar brevemente de lo que es la gracia de Dios cuanto menos lo que va aquí en vinculación de lo que estamos viendo en estas tres palabras de este resumen de lo que es la salvación de Dios por cada quien de nosotros y la gracia de Dios lo llevó a otorgar misericordia al pecador y como resultado cuando el pecador se arrepiente es que recibe paz con Dios cuando hablamos de la gracia de Dios la gracia de Dios está viendo a los pecadores como indignos como culpables bueno los ojos de la gracia de Dios es como ve al mundo en Pío es como está viendo a la raza humana por eso la gracia de Dios también es un don inmerecido porque no merece la condición de todos los hombres es que estamos destituidos de la gloria de Dios como consecuencia del pecado que entró por un hombre y por el pecado la muerte y así la muerte se que pasó a todos los hombres nosotros debemos entender esto que nos está enseñando aquí de la gracia de Dios como es que Dios está viendo a los pecadores como culpables como indignos dicen en Romanos capítulo número 5 versículo número 20 el apóstol Pablo aquí escribiendo dice y la ley se introdujo para que abundara la transgresión pero donde el pecado abundó sobreabundó la gracia Efesios 1 7 en él tenemos redención mediante su sangre el perdón el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia pero Juan también dice que la gracia estará siempre en el creyente no es un estado de algo que hizo con nosotros en un momento determinado de nuestra vida no la gracia es un don inmerecido la gracia de Dios es el amor de Dios en descenso cuando hablamos de gracia de Dios estamos hablando de que Dios ha descendido es el amor de Dios en descenso bajando a esta tierra la persona de quien de Cristo por eso cuando hablamos de gracia estamos también hablando de como Dios se ha dado a los hombres dicen Juan 1 14 y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad por eso la gracia de Dios también es el amor de Dios en descenso o 2 Corintios 8 9 cuando nos está enseñando también el apóstol Pablo dice porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre para que vosotros por medio de su pobreza llegaseis a ser como ricos el amor de Dios en descenso Filipenses capítulo 2 del 5 al 11 tenemos otro extenso pasaje rico pasaje de lo que es la humanidad y la humillación del hijo de Dios viniendo a esta tierra pero también la gracia de Dios es algo que nos habla de que nos está dando o nos ha dado a quienes hemos sido salvados por su gracia algo que no merecemos la gracia nos da lo que no merecemos por eso la salvación que es por gracia nadie la merece y nadie reúne los suficientes requisitos para poder ser salvo por esa gracia ¿por qué? porque jamás el hombre se puede salvar por algo que él pueda hacer o obtener si no dejaría de ser como gracia se convertiría en una deuda que es lo que enseña Pablo por eso también es por fe para que sea por por gracia y es donde encontramos ese famoso pasaje que nos enseña en Efesos capítulo 2 versículo número 8 porque por gracia sois salvo por medio de la fe y no por obras para que nadie se se gloríe así que la gracia nos da lo que no lo que no merecemos la gracia de Dios también es importante porque es imprescindible en nuestras vidas cristianas para hacer o llevar a cabo aquello que corresponde ¿con quién? con Dios si a ti a mí nos falta la gracia de Dios nosotros no podemos hacer nada separado ¿de quién? de Cristo que es la gracia el amor de Dios en descenso así que la gracia es necesaria para tu vida para mi vida para llevar a cabo todo aquello que Dios nos ha encomendado todo aquello que corresponde a Dios a lo suyo sin gracia nosotros no podemos hacerlo llevarlo a cabo ahora bien la misericordia de Dios si hemos dicho que la gracia de Dios es que nos da lo que no merecemos la misericordia de Dios es que Él nos paga Él no nos está pagando mejor dicho conforme nos merecemos Él no nos está dando aquello que realmente merece nuestros hechos o nuestros delitos hay un salmo el salmo 103 versículo número 10 no nos ha tratado según nuestros pecados ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades así que Él no nos ha pagado conforme merece nuestros hechos nuestros pecados nuestras iniquidades eso tiene que ver con misericordia misericordia es una palabra que proviene del latín una palabra compuesta que significa miserias de misere y cordia de corazón donde precisamente son nuestras miserias nuestras iniquidades nuestras vergüenzas nuestros pecados los que son pasados por el corazón de de Dios y eso mira lo hace con compasión otra palabra compuesta con pasión no lo hace quejándose o arreglando dientes no no lo hace compasión con amor es como Dios nos perdona a veces vemos el perdón de Dios verdad cuando nos arrepentimos o cuando le pedimos perdón como algo que nos está regañando no lo sabe lo pensaré esa es la artimaña del enemigo no cuando Dios perdona lo hace con pasión con amor olvidando con misericordia él ya no nos está dando aquello que merecemos no nos ha pagado conforme nuestros hechos si no seríamos fulminado cada quien de nosotros no estaríamos aquí sin embargo él ha extendido esa misericordia porque dice también la Biblia que son nuevas cada cada mañana y que con amor eterno te he amado por tanto dice prolongué mis misericordias para con contigo porque el amor de Dios es eterno su misericordia también se está extendiendo para con muchos de nosotros entonces la capacidad de sentir las miserias o las desdichas de los demás es pasar como hemos dicho las miserias por el corazón si la gracia sustenta como hemos visto la misericordia consuela la misericordia alienta que Dios es un Dios misericordioso nos tiene que consolar y nos tiene que alentar nos tiene que animar no para hacer aquello que está en contra de Dios no sino para hacer aquello que agrada a Dios y aun cuando nuestras debilidades nosotros fallamos o pecamos tengamos siempre presente una cosa que Dios sigue siendo como misericordioso que esas misericordias nuevas o añadidas en tu vida y en mi vida cuando son confesadas a Dios Dios sigue pasándola por su corazón y recuerda lo hace con pasión no porque sea algo que le agrada sino que tiene contentamiento en base al reconocimiento del pecador en este caso de nosotros sus hijos hablando de su pueblo se arrepiente y confiesa sus pecados Dios se deleita en el arrepentimiento de su pueblo Dios se regocija cuando su pueblo se arrepiente recordamos lo que dice en segunda de crónica capítulo 7 versículo número 14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra el pueblo de Dios él abriera las ventanas de los cielos y derramará bendición y por último veamos la paz de Dios que hemos dicho que es el resultado final de la operación en conjunto de lo que es la gracia y la misericordia la gracia proviene de Dios por medio de Cristo y produce la paz como fruto de la justificación nos enseñan romanos capítulo número 5 versículo número 1 justificados pues por la fe dice que tenemos paz para con Dios por medio de quien de nuestro Señor Jesucristo así que aquí podemos ver verdad esta paz con Dios que nos habla de una paz de ponernos en paz con Él es aquello que perdona nuestros pecados hablándonos de esa paz como resultado del medio de la justificación por la sola fe paz con Dios es una situación de legalidad legal es el resultado de lo que es ser justificado la gracia tiene que ver con el estado de la persona la misericordia con la condición así que la paz por tanto es el resultado de confiar en Dios cuando uno acuda a Dios cuando uno se arrepiente cuando uno confiesa y está en paz con Dios ese resultado implica confianza tener paz es tener confianza en quien en Dios hay un versículo en Isaías en en el capítulo 26 versículo número 3 y dice al de firme propósito guardarás en perfecta paz ¿por qué? porque en ti confía al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía la paz de Dios no es algo que a veces entendemos como la confianza también es un paralelo con la fe lo creemos no necesariamente entendemos y aquello que no entendemos es paradójico pero nos está dando confianza y a la misma vez es una paz que nos custodia que nos guarda en la persona de de Cristo como dicen Filipenses capítulo 4 versículo número 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús así que la paz de Dios no es a veces entendible pero sí que nos guarda bajo la cobertura de Cristo del Hijo sobrepasa todo entendimiento pero guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos o nuestras mentes en la cobertura de Jesucristo por medio de Cristo Jesús y por último versículo número 3 la segunda parte dice gracia misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo Hijo del Padre en verdad y en y en amor y debemos de entender que estas bendiciones vienen de Dios Padre y de Jesucristo Hijo del Padre en verdad y en amor dos versículos solamente Santiago 1 17 toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las de las luces así que estas bendiciones por parte del Padre desciende de lo alto el Padre de las luces y del Hijo 2 Corintios capítulo número 1 versículo número 20 hablándonos de las promesas de Cristo hablando de todas las promesas de Dios en quienes están confirmadas y Pablo escribiendo a los Corintios dice en el versículo número 20 del capítulo número 1 de su segunda carta pues tantas como sean las promesas de Dios en él todas son sí por eso también por medio de él amén para la gloria de Dios por medio de de nosotros todas estas bendiciones dice Juan vienen del Padre y de Jesucristo Hijo del Padre en verdad y en y en amor lo vamos a dejar aquí habiendo acabado con la salutación con estos tres primeros versículos y si Dios permite pues seguiremos leyendo lo que hasta ahora llevamos compartido el anciano a la señora escogida y a sus hijos a quienes amo en verdad y no solo yo sino también todos los que conocen la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre gracia misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo Hijo del Padre en verdad y amor amén de Jesucristo de Jesucristo